Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Un momento! ¡Espera un minuto! ¡Detente! ¡Oh, oh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí! Reglas para usar el smartphone ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aprendamos las con Tiburón Bebé! ¡Sí! Me gusta ver videos Es tan entretenido Me acuesto, qué cómodo ¡Oh, es perfecto! ¡No! Cuando uses un smartphone Siéntate bien No te acuestes, siéntate Aleja la pantalla ¡Sí! Cuando use un smartphone Me sentaré bien No lo voy a mirar tan de cerca ¡Sí, sí, lo entendí! ¡Bien! ¡Tú, tú, 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 tú ¡Sí! Reglas para usar el smartphone ¡Tú, tú, 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 tú ¡Aprendamoslas con Tiburón Bebé! Me gusta ver videos. Es tan entretenido. Apago las luces, me cubro bien. Es perfecto. Cuando uses un smartphone, enciende la luz. No en la oscuridad, ni tan tarde. No lo uses demasiado. Cuando use un smartphone, encenderé la luz. No en la oscuridad, ni tan tarde. Sí, sí, lo entendí. ¡Bien! Reglas para usar el smartphone. ¡Aprendámoslas con Tiburón Bebé! ¡Sí! Me gusta ver videos. No quiero parar. No voy a escuchar a mis papás. Todo el día bailaré. ¡No! Cuando uses un smartphone, escucha a tus papás. Cuando digan basta, haz otra cosa. Eso es muy bien. ¡Sí! ¿Puedes prometerlo? ¡Sí, lo prometo! ¡Hicimos una promesa! ¡Sí, lo prometo! ¡Bien! ¡Tu, tu, tu, ru, tu, ru, ru, ru! ¡Sí! Reglas para usar el smartphone. ¡Tu, tu, tu, ru, tu, ru, ru, ru! ¡Aprendámoslas con Tiburón Bebé! ¡Sí! ¡Tu, tu, tu, ru, tu, ru, ru, ru! ¡Sí! Reglas para usar el smartphone. ¡Tu, tu, tu, ru, tu, ru, 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 ru! ¡Aprendámoslas con Tiburón Bebé! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja!